Híjole, como les digo, con suavidad, no se puede, no se puede, no es que lo primero que se me ocurrió fue Hijos del Maíz, traducido pues, el pasado 30 de agosto, Chitnahuapan, Puebla, es donde hacen las esferas, ¿no? Es famoso, sí, es una población bonita, sí, tiene una virgen gigante, eso, el mirador hacia ningún lugar, y llega mucho turismo, es una ciudad cosmopolita podríamos decir, no es un pueblucho cualquiera. Sí, se viste previo a Navidad, hermoso, hermoso, porque hacen una gran publicidad para su artesanía, principalmente las esferas, y va mucha gente de la Ciudad de México, de aquí, a comprar mayoreo para revender en mercados, en los tianguis o en mercados instalados, ahí en mi colonia seguido llegaban las esferas, pero se acababan en un día. Escuela primaria Francisco, ah, Francisco y Madero. Madero. Francisco Ignacio, Madero, no Indalesio. Francisco Ignacio Madero. Ah, gracias Alejandro. La I no es de que sean dos personas, no es Francisco y Madero, sino es uno. Tenga y gacete, que claramente son dos personas. El pasado 30 de agosto en esta escuela primaria. Samuel, seis años de edad, fue golpeado brutalmente por un grupo de estudiantes durante su primer día de clases. Ellos, alumnos de tercero, no se sabe por qué le dieron una golpiza a Samuel de seis años que apenas ingresaba a la primaria. Presentó heridas en sus órganos que requirieron intervención quirúrgica. Según las indagatorias, el menor fue acorralado y brutalmente golpeado por un grupo de alumnos de tercer grado. No fue, sino hasta que, al llegar a su casa, el menor expresó su malestar a los padres, e incluso fue llevado de urgencia al día siguiente a una clínica del IMSS, donde se le realizaron diversos estudios. El pequeño presentó hemoperitoneo. Es sangrado interno. Interno. El niño requirió cirugía de urgencia para salvar sus órganos, además de una laparotomía en el abdomen, para analizar algunos daños. Será ahora, hasta después del postoperatorio, que los padres sabrán si la intervención quirúrgica tuvo éxito. Ahora, los padres están levantando una denuncia de este hecho que ocurrió, repito, el pasado 30 de agosto en la escuela primaria Francisco y Madero, allá. ¿Qué tendrían en la cabeza estos infames cobardes? Porque si fueron varios, habla de una saña y de una cobardía. Hubiera sido uno que de todos modos es más grande. Y a uno de seis a ocho se le nota harto la diferencia. ¿Qué los motivaría? ¿Qué asunto traerían? Más. Pero lo que sí queda claro es que estos no tienen abuela ni mamá. No, no tienen. No tienen. Y ojalá la investigación llegue a denunciar, a exhibir qué es lo que está pasando en un nivel primaria entre niños tan pequeños. Entonces, ¿qué pudo haber hecho? Tú dices, ¿qué tienen estos de ocho años en la cabezota? Nada. Pero, ¿qué pudo haber hecho un chiquito de seis años? Por Dios, si son los que más ternura inspiran. ¿Por qué vienen del jardín de niños? ¿Por qué no quieren denunciar a ese tipo de escuela, al esquema que ofrece el jardín? ¿Por qué se siente solo? ¿Por qué no hay un hermanito? Por lo que sea. Y no fue uno, fueron varios. Aquí está el nido que va a propiciar que de estos niños, ¿cuántos realmente pueden terminar en delincuentes, en bandas? Varios. Y dependió de ellos, no el caldo de cultivo de estos niños esté en el hogar, porque tienen ocho años. No son niños que andan en la calle, tomando la chela con los amigos, que se reúnan en la casa de un compás. No, no, no. Son niños menores, que el ejemplo principal lo tienen en la casa. Ahí es en donde está ahorita la cunita que me hace la mano de estos niños futuros delincuentes. Y las víctimas más frágiles, de menor edad, tal vez de un hogar más integrado, porque el niño no protestó en ese momento hasta que llegó a su casa. No se remitió a las autoridades de la escuela. ¿Y dónde estaban los maestros? Si el ataque fue al interior de la escuela, que es lo más probable, porque va por ellos, ¿en dónde estaban los profesores? Yo haría el responsable mayor al maestro en grupo de estos dos niveles. Primero las autoridades de la escuela, luego los padres de los muchachos. Sí. Claro. Sí, es la suma de todos los miedos. Ahí está. Y el resultado. ¿Y hay que correr a estos muchachos de la escuela? Yo sí. Si yo fuera la directora, se me van para atrás. Sí, no puedes tener algo ahí. Conservar a alguien que ha cometido un acto tan vil, tan reprobable. No lo puedes tener en una escuela porque es el ejemplo para otros. Sí, cosas así tienen que tener consecuencias. Sí. ¿Pero cuáles? La consecuencia va a ser que no va a encontrar escuela, que les va a costar trabajo colocarlo en algún lado. Bueno, mil cosas. Tiene que cambiar la vida de los agresores. ¿Y a la escuela donde lleguen hay que alertarlos? Pero ya ocurrió algo con ellos. Por eso. Pero me refiero a poner como una alerta en su expediente. Es muy difícil. Eso es muy difícil. Sí. No, yo sí lo haría y lo establecería como una norma dentro de lo hacer en el sistema. Boletinar, no sé, es que así nos amenazaban, Dora. No, no, boletinarlos, pero además con la consigna de que previa demostración, comprobación, de que están bajo un tratamiento de la familia para tratar esta situación, esta disfunción, comprobante, tienen derecho a acusar en otra escuela. En la escuela donde sucedió esto, no los recibo. Pero doy aviso a las autoridades y establecer esta red de comunicación en donde el niño que comete un delito, porque esto fue un delito de esta magnitud, queda boletinado y se le da seguimiento. Y no sé si en la actualidad exista un área dentro de la SEP que trate y que tenga tal vez convenio con lo que es salud mental, precisamente para prevenir, atender y tratar este tipo de situaciones que no llegan en 10 años, a los 18 años, a tener su máxima aspiración de ser gatilleros o dealers o narcotraficantes. Ahorita es el momento de atender el problema. Porque ya tienen su pandillita. Exacto.